de la terminal El Salitre y nos vamos a viajar fuera del país como Panamá, Costa Rica o Brasil también la exigen para que no tengamos ningún problema. Entonces 15 días antes. La otra recomendación es si vamos a viajar a zonas cercanas a Venezuela, en este momento Venezuela tiene un broto importante de sarampión, entonces también aplicarse la vacuna de sarampión rubiola si no la tiene. Y el otro llamado es para todos los padres y cuidadores de que vacunen a sus niños y completen su esquema de vacunación antes de viajar. Entonces cada vacuna tiene una dosis, dos o tres dosis, entonces debemos completar nuestro esquema de vacunación antes de salir de paseo. Bueno, importantes también las vacunas para los niños. Subsecretaria, ¿cuáles son esos puntos de vacunación que tienen gratuitos acá en la ciudad? Bueno, todos los puntos de vacunación, nosotros tenemos 349 puntos de vacunación en la ciudad de manera gratuita, pero específicamente para fiebre amarilla, para vacunación de viajeros, tenemos aquí el punto del terminal terrestre, el punto del terminal aéreo, la unidad de salud de la UPA Lorencita Villegas de Santos, que queda en Chapinero, y la unidad de Candelaria en Ciudad Bolívar y Suba en Suba. Subsecretaria, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que usted nos decía hace un momento que viajan hacia la frontera, hacia Venezuela? Bueno, pues es importante revisemos si nuestro carnet de vacunación está al día, específicamente con la vacuna de sarampión, puesto que en este momento Venezuela está con brote de sarampión, entonces la idea es estar protegidos y evitar que el sarampión entre nuevamente a Colombia. Bueno, muy pendientes entonces las personas que se dirigen hacia este punto, ¿cuáles son los requisitos que necesitan las personas para venir a la vacunación? Bueno, la única es saber que no está vacunado, si la persona antes vacunábamos cada 10 años contra fiebre amarilla, pero ya la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud es que es una sola dosis para toda la vida, entonces si uno tiene el antecedente de la vacuna de fiebre amarilla, no es necesario volverse a vacunar y puede acercarse al punto, en caso de que no la tenga, se acerca al punto, se aplica una encuesta de valoración de riesgo y de acuerdo a eso se procede entonces a hacer la vacunación. Muchas gracias, subsecretaria. Pues aquí el horario en este punto de vacunación en la terminal de Salud es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y sábados y domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la tarde. Con esta información me despido Natalia Valencia para Canal Capital, el canal de Bogotá y su gente.